El Partido Centro Democrático inauguró la sede de los candidatos a la Gobernación de Arauca y Alcaldía de Arauca, Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. La Dirección Nacional de esta colectividad le hizo un reconocimiento a sus candidatos en Arauca. El Partido Centro Democrático inauguró la sede de la campaña de Luis Emilio Tobar Bello a la Gobernación de Arauca y Ronald Belán de la Alcaldía de la Capital Araucana. Un integrante de la Dirección Nacional de esta colectividad estuvo en la inauguración. Pato es querido y la gente lo quiere, pero no le va a teclar la mano para la seguridad. Pato tiene experiencia para atraer y hablar con el sector privado y promover el empleo en su propósito de productividad. Y Pato sabe perfectamente de la necesidad de oportunidades para que haya más equidad en este departamento. Así que el partido está seguro y dispuesto a apoyar la candidatura en Arauca para que este departamento vea de nuevo la luz de la esperanza. De inmediato el candidato a la Alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, en su intervención, aseguró que no es un capricho, sino que hay que trabajar por Arauca. Usted sabe que yo no estoy aquí por el ejercicio valioso del pueblo. Yo estoy aquí porque soy como ustedes, soy un ciudadano, un araucano, que me cansé de criticar y quiero luchar, pero quiero luchar. El candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, se refirió a la seguridad. Una realidad ignorada y poco nombrada que estamos viviendo nosotros. Estamos ante un departamento fallido en temas de orden público, pero hoy sí los candidatos que hace tres semanas no hablaban de la seguridad, hoy sí están hablando y hoy sí están pensando en ella, porque se dieron cuenta que nada va a funcionar en el departamento si no tenemos seguridad. ¿Cuánto vamos a remitir un paciente de un hospital que necesite un médico si la guerrilla de las FARC pone un camión de cerveza y tranca la vía? ¿Cuánto va a venir un turista a Zaravena? ¿A pasear? ¿O a Fortula y la vereda del Cocuy? Si un guerrillero del ELN lo atrapa, lo enjuicia y lo ajusticia sin ninguna caridad. ¿Cuándo? Arauca se encuentra en un momento muy difícil de la historia. Arauca retrocedió ocho o diez años de lo que era la guerrilla. Hoy estamos viendo en la vereda Monserrate gente que está uniformada. Hoy estamos viendo en toda la vía, en la orilla del río y estamos viendo en toda la frontera cómo se está la guerrilla apoderando de nuestro departamento. La sede del Partido Centro Democrático que fue inaugurada está en la carrera 20 entre calles 16 y 17 del municipio de Arauca.